Baby, I know who you are Baby, quien te escucha hablando te cree Una mentira la puede vender Solo yo sé que cuando tú me ves cae rápido, cae rápido Mi goza la floté, te pasas en mi botel Me firmirá contigo y en tus cachas te la anoté No digas que no, no digas que no Te quedo perreando conmigo en el club Porque cuando tiro soy el Frank Franco Tirador que siempre esté en el blanco Mi cuenta de vista pero soy franco Y nadie te...